Su mirada en estos dos vehículos sobre todo en el que va atrás. Gracias a una técnica milenaria, no pagó, señal inequívoca de que algo andaba mal. La linterna en manos de quien quiso fiscalizarlo antes de continuar un poco de contexto. ¿Un de los pasajeros que usted me dio? ¿Una esta situación fue el día 14, el 12 de 2016? Sí, pero muéstrame a los pasajeros. Lo veían llegar y se esfumaba en su nombre Johnny Medina, cabo primero. Hacer cumplir la ley al pie de la letra, su misión, terror de los conductores Uber y de los llamados hacheros, aquellos que pese a no estar autorizados, toman pasajeros en el aeropuerto de Santiago. Uno de los que se dedica a esa actividad atropelló al carabinero la madrugada de este martes. Este funcionario se va sobre el vehículo afirmado específicamente del capó de este, logrando efectuar un disparo para detener la marcha del individuo que se da a la fuga. El problema fue quien no lo logró. De hecho, el balazo hirió a uno de los dos pasajeros que iban en el auto. Se encontraron con un aviso similar a este y decidieron pagar por el irregular servicio. Fotos llenas de amor se casaron hace dos semanas. Volvían de su luna de miel tras el incidente. El auto los dejó botados metros más allá. El novio, Mauricio Zúñiga, permanece internado en la clínica alemana. Por las características de la herida, se decidió una intervención quirúrgica. Así que hace aproximadamente 45 minutos se le realizó un aseo quirúrgico y se les trajo por supuesto el proyectil de su pie derecho. Carabinero está fiscalizando un vehículo particular, no un taxi colectivo, y por lo demás un vehículo que está atentando contra la vida de dos funcionarios de Carabineros. Por lo cual, la legislación establece que Carabineros debe actuar de esa forma. Estamos a 20 años. No, sí, mira, tengo llena. Oye, tengo llena los latas de bolsillo contigo. Estamos a 20 años. Tengo llena los latas de bolsillo, mira. Los que manejan, si ven a Carabineros, escapan. A los que captan a los clientes no los pueden echar del interior del aeropuerto. Es un recinto público y de libre tránsito. Los hacheros se han transformado en un problema. La remodelación del sector de llegadas internacionales del terminal apunta a que desaparezcan. Lo que estamos haciendo es modificando toda la estructura de arribos internacionales para que los pasajeros puedan tomar los taxis oficiales dentro del aeropuerto y cambiar los flujos. De ese modo, la autoridad va a poder hacer un trabajo mucho más efectivo y apoyarnos y apoyarnos mutuamente para que esto se termine en el aeropuerto de Santiago. Quien atropelló al carabinero y se salvó del balazo está identificado, pero permanece profundo. Existe una investigación en curso para determinar responsabilidades. Vaya forma, determinar una luna de miel solo queda agradecer que los dos están con vida. Destino trágico, porque volverte a una luna de miel y que te pase eso, es como esas cosas que uno a veces revisa. Qué bueno que está bien, pero imagínate el destino, la vida, cómo te sorprende y la circunstancia te hace estar justo en ese momento. Una situación bien parecida a la otra. Con menos gente alrededor probablemente, pero acá el carabinero, el momento en que el auto lo atropella, se agarra el capó, de acuerdo con lo que escribe el carabinero, y ahí dispara, desde encima del capó del auto, dispara y la bala le llega al pasajero. Señor, órale, lo desafortunado de todo esto. Dice el carabinero, la ley nos obliga a actuar en un momento así, y cuando actúa el carabinero para detener a una persona, además que está poniendo en peligro la propia vida de los carabineros, lo hace a través de las armas, que es el método que tienen. Sí, y justamente ahí lo que tú decías, Tonka, del protocolo, al parecer, y lo dice claramente el carabinero ahí, cuando corre peligro la vida del carabinero, hay que actuar. Es una autofensa en sí.